Un grupo de 90 hinchas del Deportivo Quindío fueron detenidos por la Policía Metropolitana de Cartagena tras ser denunciados por un robo cometido a primera hora del día a una vendedora de fritos en el sector del Espinal. Debido a la enorme cantidad, los rebeldes fueron interceptados por varias unidades de policía y llevados a la estación del Parque de la Comida Cartagenera donde fueron requisados. Y de sorpresa, el botín de armas que portaban dejó anonadados a las autoridades. Se les encontraron armas contundentes, algunas drogas, boxers y pues obviamente una palangana que la habían robado a uno de los señores que vende fritos. Encontramos unos cinco machetes, yesqueros, armas cortopunzantes, o sea, navajas, alrededor de unas 20 o 25 navajas de hechizas, metales, encontramos unos frascos de boxers, encontramos drogas, o sea, casi que se llaman cuerdas. Ante la contundencia de lo hallado en los bolsillos de los hinchas y de la presunción de que 81 de ellos son menores de edad, hicieron presencia las entidades de bienestar familiar, personería y otras instituciones para decidir el rumbo que tomará el caso. Estos muchachos al parecer vienen como barra del Quindío para un partido que se va a dar el domingo aquí en Cartagena contra Real Cartagena. De los 90 aproximadamente 9 nos han presentado cédula, los otros 81 al parecer ya se presume que son menores de edad, no han presentado ningún documento, se les ha entablado a través de la Comisaría de Familia y el apoyo psicosocial sobre su familia, sobre datos que nos puedan conducir a generar algún tipo de contacto con las personas en el lugar de origen, pero ha sido difícil, ellos no manifestan no recordar, no tener ningún tipo de teléfono, estamos haciendo las acciones respetidas para darles a ellos el retorno a Armenia, estamos comunicándonos con las autoridades de Armenia, con el alcalde, Secretaría de Gobierno y el ICBF de Armenia para que una vez hagamos el retorno, pues ellos lo reciban allá en el lugar. Bueno, nosotros estamos aquí precisamente para defender los derechos humanos de estos jóvenes que han sido agrupados y a los cuales se les ha encontrado una serie de armas, elementos que cortocontundentes, entonces hemos hecho el llamado al bienestar familiar, a la Secretaría del Interior, a la Secretaría de Participación Ciudadana, para que estos niños puedan ser trasladados de la ciudad de Cartagena hasta la ciudad de Armenia, aquí en Dío, y ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Ante la complejidad del hecho en la que se cuestionó la patria potestad de los padres de estos jóvenes, que al parecer llevaban tres días viajando en diferentes medios de transporte terrestres, como mulas, camiones y buses intermunicipales para llegar a la ciudad, y que también suscita el grave problema social de violencia alrededor de las barras bravas en el país, el llamado de orden se hizo sentir. Son situaciones que se pueden seguir presentando, es algo para lo que nosotros tenemos que tener, unas acciones conjuntas, trabajar de la mano del bienestar familiar y de la mano de las autoridades locales, de las diferentes ciudades, para tomar medidas de choque. La idea es que se combine mucho a las autoridades para que este tipo de personas, cuando se vea la presencia de estos muchachos que vienen a presenciar los partidos, pues podamos nosotros ejercer acciones restrictivas en un momento dado para evitar el ingreso. Y por parte de las autoridades, pues mayor presencia de la identificación de las barras locales en cada una de sus ciudades, hacer atención y trabajo preventivo para que estos muchachos estén centrados en lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque es evidente la falta de autoridad de los padres de estos muchachos. La Secretaría del Interior anunció que se prohibirá la entrada a la tribuna del Estadio Jaime Morón, a todos los hinchas provenientes de Quindío, o en apoyo a ese equipo para la próxima fecha de fútbol, el 16 de febrero, cuando se enfrentarán el Real Cartagena y la Corporación Deportes Quindío. Se espera que la notificación se haga en las próximas horas y con el aval del departamento de Quindío para que se prohíba la llegada de más buses con hinchas de ese equipo a Cartagena.